Concluye un 2014 espectacular para el Sevilla, con la consecución de la Liga Europa, con 30 puntos en Liga y de momento a falta de lo que hagan el resto de equipos en la última jornada de 2014 en puestos de Liga de Campeones. Está todo perfecto, no, pero casi. Hay cosas que mejorar, evidentemente, en el Sevilla. Una de ellas, para mí, es la manera que tiene una Emery de mover la plantilla. Hay futbolistas con los que creo que el técnico del Sevilla no está siendo demasiado justo. No lo fue en ningún momento del año pasado, ni en el arranque de esta temporada con Igorra y creo que últimamente no está llevando demasiado bien a Gerard de Ulofeu. Hay gente que lo compara con Marco Marín, pero a mí me da la sensación que el catalán tiene muchísimo más recorrido del que tuvo el alemán en el Sevilla. Sin ir más lejos, eché mucho de menos el concurso de de Ulofeu desde el inicio en el partido frente a Liga. Creo, Álvaro, que el técnico del Sevilla tiene que usar mucho más a de Ulofeu, explotar sus cualidades, conseguir que con minutos marque goles y ponga asistencias y desatascar partidos que ofensivamente no son buenos por parte del Sevilla. Y por ahí creo que una Emery está pecando. Está pecando por defecto de no poner un futbolista que debería ser mucho más importante. Para nada. Para nada porque, bueno, yo creo que una Emery al que ha calificado de injusto el señor Liaño, si algo tiene es justicia y equilibrio con la plantilla, ¿no? Y lo ha demostrado a lo largo de los años y ya no es una opinión, es una interpretación y una propia declaración de los futbolistas, que fuera el micrófono muchas veces lo dicen, ¿no? Que a lo mejor algunas cosas de UNAI no le gustan, pero sí el trato con la plantilla, ¿no? Y aparte de aquí somos muy dados en Sevilla, que venga alguien y con su nombrecito y demás juegue casi por antonomasia y sin merecerlo, ¿no? Yo creo que Gerard de Ulofeo es un muy buen futbolista. No sé si para el nivel de Barcelona, pero que tiene sitio en el Sevilla. Si se lo gana. Tiene sitio en el Sevilla y se lo gana. Y hasta ahora no creo que haya hecho mucho más que Aleix Vidal, por ejemplo, para jugar o mucho más que Reyes, que en los últimos partidos por lo menos está siendo mejor y está más entonado, ¿no? Yo creo que Emery sabe perfectamente manejar una plantilla, sabe perfectamente manejar a los jugadores y además estoy seguro que una Emery si no pone a Gerard de Ulofeo más tiempo es porque no lo considera oportuno y no se va a tirar pie de la sobre su propio tejado. Pero cuando ha jugado lo ha hecho bien, Álvaro. Bueno, pero hay otras veces no lo ha hecho tan bien. Ha puesto asistencia, ha metido goles. Hay que ver lo bueno y lo malo. Hay que ver lo bueno y lo malo. Y ha habido partidos en los que no ha hecho tan bien. Y, hombre, para jugar hay que ganárselo. Y que cuando salga, me recuerdo usted el partido ante el Granada, que estuvo 60 minutos en el campo, salió Rey y resolvió el partido. Los 60 minutos anteriores lo había jugado Gerard de Ulofeo. Y 10 más. Hombre, claro, no juegan solo los partidos de una persona, juegan 11 jugadores, faltaría más. ¿Quiere decir que no lo había resuelto ninguno de los 11? No, pero que él no había hecho más que José Antonio Reyes, que salió a él y resolvió el partido. Bueno, yo creo que la gente va a estar de acuerdo conmigo. En cualquier caso, reto Álvaro Unpulso, te reto Álvaro y te vas a dar cuenta que la gente está conmigo porque de Ulofeo es espectacular y es un futbolista que tiene que tener muchísimos más minutos en el sello. Es un futbolista espectacular, pero los minutos no los tiene que tener. Como tú bien has sacado la patita al definirlo. Se los tienen que ganar. ¿Comprobamos que le va a dar la razón la gente? Venga, venga. Venga, venga.